Si tú supieras que estás grabando... ¿Estás grabando todo? Sí. Pues ya se me llevan el kitipo del carro. Ok, dale ahí, tabanón. No, nosotros vinimos ahora mismo de grabar la primera toma del video. Oigan, ahí tomamos un baño. Siempre hay una gente que daña. Mi hermano, pero la gente tiene que saber lo que hace y tiene que ver. ¿Eso está grabado? ¿Le Tony va a cagar? Está grabado, papá. Eso lo voy a grabar, ven. ¿Cómo que no? Sácame eso también, fuera de Chercha. Fuera de Chercha. Oigan, señores. BF Production Battlefield de San Pedro de Marcos y Malecón. Más bacano lo que hay aquí, ya tú sabes. Nítido a cuarta de chuleta. Mi hermano. La gente viene a menos. De la maldita voceadera y atiéndeme la cámara. Señores, va a aspirar a elevar la luz de lo que estamos haciendo. Y ya ustedes saben, los proyectos, los planes y todo lo que vienen adelante. Mi hermano, ahí lo dejo. Esto va a salir en la página melitomusic.net. Ya tú sabes, tenemos a Cocó, el chico, bailarín. Y estamos aquí haciendo las primeras imágenes del video de Cuy Cuy Cuy, para la gente criticando. ¿Me entiendes? Estamos en cuarto. ¿En cuánto es que estamos? Abelitomusic.net, señores. Oye, que lo que es Vampiro Record. Cuy Cuy Cuy, eso es lo nuevo que viene. Espérenlo por ahí. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? Está llegando los bañadores. Y casi, casi nos vamos a bañar en el rompebola, porque así es que estamos rotos. Está llegando los bañadores, pero no nos vas a bañar. Ok, ya están los solitos para sacarlos. Ok. Señores, ya ustedes saben qué es lo que es Vampiro, una vaina bacana. Señores, esto es una entrevista bacana. No digas que está rulay, pero hay vaina. Ustedes saben que es una vaina. Estamos en demostraciones de que nosotros no hacemos bultos. Nosotros somos lo que somos. ¡Roto! ¡Cuídense! ¡Cuí, cuí, cuí! ¡Cuí, cuí, cuí! ¡Cuí, cuí, cuí! Señores, miren para ahí la playa de San Pedro de Marcoris. Sí. Para los que no la conocen, una vaina. ¿Lo que se va a bañar, cuáles son? No, no, no.